Nosotros somos La Otra Media Y les vamos a cantar a ustedes, pues La soledad para la vida es un asunto Y el tiempo es más que horas y segundos La brevedad de la vida es un caso Así que para y disfruta de este rato Mi canción es como un difunto El cual se lloró una vez, no hace mucho Si nos volvemos a ver en el ocaso Espero poder sentir de nuevo Tu sabrás no me dices Pues si no, tal vez, no sé qué hacer Todo al revés Y sin embargo Tus labios dicen todo lo contrario Parece todo muy ordinario Eres todo lo posible y al revés 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 Me dices pues Si no, tal vez No sé qué hacer Todo al revés Y sin embargo Tus labios dicen todo lo contrario Parece todo muy ordinario Eres todo lo posible y al revés 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 Ski-navi-navi-na ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!